En Sabadil, en Barcelona, el director general de la Policía Nacional ha presidido un acto en memoria de los seis agentes asesinados y las personas heridas hace 24 años por un atentado de ETA. En el acto homenaje se han disparado salvas y se ha hecho una ofrenda floral en recuerdo a las víctimas. Ignacio Cósido ha destacado el papel de la policía en Cataluña y ha hecho un llamamiento a la unidad de los españoles. Para reafirmar que España es una gran nación, que haya fortaleza en su unidad y en la riqueza de su diversidad. Para decir que juntos somos mejores. Como director general de la policía me siento profundamente orgulloso del trabajo impagable que aquí en Cataluña desempeñan nuestros policías.